Bueno, como sabéis, esta es la última mesa. En primer lugar, disculpar a los compañeros que no han podido venir, tanto a Pedro del Pura, alcalde de Rivas Bacia Madrid, como a Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, que como sabéis aparecían en el programa, pero que no han podido acompañarnos. Y le damos la bienvenida a Edurne Eguino, concejala que me comentaba de Acción Social y Desarrollo Comunitario, que seguro que tiene ocasión ahora de explicarnos un poquito por qué ese cambio de nombre, de lo que tradicionalmente se conocía como Bienestar Social. Pedro García, que conocéis sobradamente, primer cliente alcalde del Ayuntamiento de esta ciudad. Y a Ernesto Alba, de Edurne Federal, exconcejal de Comunicación. Bueno, como sabéis, esta mesa se titula Retos del Municipalismo, que al fin y al cabo era un poco el resumen del sentido que le dábamos a estas jornadas municipalistas, porque si bien es cierto que la Administración Municipal es la más cercana a la ciudadanía y la que tiene la obligación y el deber de atender las necesidades primarias y más básicas de las personas que acuden a los ayuntamientos en busca tanto de trabajo como de alguna de las necesidades para cubrir las necesidades más adjuciantes que les puede suponer la actual situación y durante toda la historia, no consigue ni tiene la financiación suficiente ni las competencias necesarias para hacerlo. Por lo tanto, nos parece interesante abordar no solamente desde los ayuntamientos más pequeños, que se ha ido haciendo durante todas las jornadas, sino también desde ayuntamientos como el de Pamplona, en este caso, o el de Córdoba, ver un poco cuáles eran los retos a los que se enfrenta el municipalismo, cuáles son los escollos que tiene que salvar una y otra vez y plantear, pues, me imagino que algunas buenas prácticas que nos puedan servir a todos los presentes para ir incorporándolas a nuestros propios municipios, porque no olvidemos que todos aquí tenemos o hemos tenido responsabilidades municipales y siempre es también que sean estas jornadas también no solamente de reflexión, sino también que nos puedan servir para poner en práctica esas políticas y sobre todo políticas de izquierda manera que se pongan en práctica. Para partir de algún dato objetivo, y a partir de ahí que vosotras, si vosotros podáis incorporar a la mesa vuestra experiencia, me gustaría partir de lo que dice la Constitución, ¿no? Los artículos 140, 141 y 142 hablan de la autonomía de los municipios, de que la provincia es una agrupación de estos mismos y de que las haciendas municipales deben disponer de los medios suficientes para el desempeño de sus funciones, ¿no? Partiendo de esta paráctea, que por desgracia no se cumple, pues tendremos que discernir también entre competencias delegadas, competencias propias y aquellas distintas de estas dos últimas que, por desgracia, solo se pueden poner en práctica si no ponen en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, cuestión que también es muy curiosa en tanto en cuanto la hacienda municipal se encuentra de la forma que todos conocemos, que no consigue acumular la riqueza suficiente para ponerla a disposición de la ciudadanía, pero aún así asumimos una y otra vez esa asistencia a los ciudadanos de los ciudadanos con los medios, con los escasos medios con los que contamos. Me gustaría que comenzara Edurne, hablándonos de su experiencia y de lo que ya es muy oportuno. Bueno, buenas tardes a Ratzaldeón, que diríamos en mi tierra, y en primer lugar agradecer la invitación a estas jornadas de reflexión y de compartir experiencias, que yo creo que de ese compartir mutuo se aprende mucho, sobre todo se aprende de experiencias de las de alado y que se permite explicar a cada una también nuestras propias experiencias y enriquecernos mutuamente. Yo había planteado unir un poco el título de las jornadas, transformar desde el municipalismo con el reto, las dos cosas son, es decir, el reto es justamente, los retos justamente son cómo conseguimos, con las herramientas que tenemos ahora, transformar las sociedades del municipalismo. Y, bueno, ya que nos ha dado la pista de la ley de sostenibilidad, la constitución, los competentes municipales y la financiación, lo voy a resumir en dos palabras. La ley de sostenibilidad hay que derogarla, la constitución habrá de derogar el 535 y alguna cosita más, y algunas de las otras habrá que ver cómo lo hacemos para que realmente se cumplan, porque son muy buenas algunas cosas que con la constitución, como el derecho a la vivienda, en fin, estas cosas que desde los municipios tenemos verdaderos problemas para garantizar esos derechos a nuestros y nuestras conciudadanas. Y, visto ahí ya, pues yo siempre soy de las que veo el paso medio lleno, ¿no? Con lo que tenemos, con las dificultades que tenemos, con los presupuestos tan constreñidos que tenemos, con las deudas que a veces en los ayuntamientos a los que llegamos, heredamos, etcétera, siempre se puede hacer algo, siempre. Se puede hacer mucho, creo yo. Yo que vengo del mundo sanitario y que soy funcionaria de un hospital y he llegado bastante tarde al activismo político y a la representación política, siempre he considerado que con lo que tenemos, con los presupuestos que tenemos, por lo menos un 20% de mayor eficiencia, si nos pusiéramos a trabajar en ello, conseguimos con todo. Por lo tanto, yo, con algunos de los ejemplos que voy a poner ahí, me gustaría animar a los compañeros y compañeras a hacer ese trabajo minucioso de hormiguita en los ayuntamientos, de ver qué pasa con cada uno de los contratos, qué pasa con cada uno de los pliegos, qué pasa con cada uno de los cumplimientos, de esas cosas que quedan tan bonitas en los papeles y que luego se escapan por las rendijas, ¿no? Y al final es una ineficiencia general en la que no exprimimos todo lo que podemos. Evidentemente, al margen de eso, hay que conseguir que la financiación y la autonomía municipal aumente y realmente seamos capaces desde los municipios de generar más riqueza y de generar más trabajo y de generar más servicios para la ciudadanía, pero con lo que tenemos aún podemos hacer mucho, ¿no? En ese sentido, me parece a mí que para esa tarea que tenemos desde la izquierda de transformar esta sociedad tan desigual en la que vivimos, cada vez más desigual, además, porque desde que se ha estado la crisis, lo sabemos, ¿no? Los ricos son cada vez más ricos y cada vez hay más gente anclada en la pobreza o que tiene muy pocas posibilidades de salir de ese riesgo de exclusión social, ¿no? Esa brecha tan grande se está aumentando en un país que tiene tantísima capacidad de riqueza y donde si fuéramos un poquito más igualitario, más colectivo, viviríamos mejor casi todo el mundo, ¿no? En ese sentido, para hacer esa tarea desde los ayuntamientos, yo creo que hay unos cuantos principios y valores que, desde luego, como gentes de izquierda no podemos ni, no solo no olvidar, sino intentar aplicar a todo aquello que hacemos, ¿no? Es decir, tratar de poner cinco o seis cosas que sean el espejo de todo aquello que propongamos un ayuntamiento, debería pasar por el filtro de esas cinco o tres cosas que voy a mencionar algunas ideas, ¿no? Una es el reparto de la responsabilidad de lo que se hace en un ayuntamiento entre quienes estamos en primera persona en el ayuntamiento y la propia ciudadanía. Yo creo que progresivamente en los últimos años, desde el carbofranquismo en el que éramos tan activistas, yo creo que he peído muchas canas, y, ¿no? Estábamos en primera fila para conseguir hacer cosas, se ha ido un poquito hacia atrás, ¿no? Nos hemos ido relajando y, bueno, a mí que me lo hagan. El ayuntamiento tiene que dar servicio, tiene que, ¿no? Oye, los ayuntamientos no cambian, pero ¿qué hacéis? Si no cambian, dices, nada, que se pasa un año, ¿y qué pasa? No habéis conseguido cambiar nada, ¿no? Devolver un poco la pregunta, ¿no? A quien nos cuenta eso en la calle, a cualquier persona que nos dice eso, ¿y qué haces, no? Por cambiar. A veces por exigirle justamente, ¿no? ¿Dónde nos encontramos en esa corresponsabilidad, ciudadanía, ayuntamientos? Que a veces, muchas veces es por exigirle a quien, da igual quien esté gobernando. Si ahora gobiernan mis amigos o mis amigas, les tengo que seguir igual, no tengo por qué perdonarles, ¿no? Ni por qué entender mejor o peor. Eso de la posición se vivía mejor, ¿no? Decían muchos compañeros. La posición se vivía mejor. Yo me gusta más otra frase que dice más vale un día en el poder que cien años en tu posición. ¿Por qué? Porque si tienes la capacidad de gobernar, tienes la capacidad de decidir, puedes hacer las cosas mejor de las que se estaban haciendo. Pero hay que hacerlas. No tenemos que meternos en el miedo, ¿no? Se genera mucho miedo al conflicto. Bueno, si aquí te rigen una serie de principios o de criterios base, ese espejo que decía yo por el que tenemos que pasar el camino, evidentemente va al conflicto. Solo por el hecho de cambiar cosas se genera el conflicto, ¿no? Voy un poco más allá. Con responsabilidad entonces, entre ciudadanía, esa ciudadanía que está muy desactivada. En Pamplona, por ejemplo, había un movimiento vecinal fuertísimo en los últimos años 70, primeros de los 80, ¿no? Y ahora está absolutamente desactivada. Entonces, el nuevo Ayuntamiento del Cambio, uno de los retos fundamentales es reactivar ese movimiento vecinal, plantear una política centrada en los barrios, que es donde vivimos la mayoría de las personas, donde nos centramos en nuestra actividad, y rearmar un poco esa participación para rearmar la corresponsabilidad para que sea la política municipal muy a pie de calle, ¿no? ¿Qué necesitamos en cada barrio? ¿Qué necesitan las personas que viven ese barrio, los colectivos que viven ese barrio? Voy con los criterios así generales de los camiones. El primero, no porque haya oído la mesa anterior, sino bueno, porque evidentemente soy mujer también, igualdad de género. Todo aquello que hagamos da igual, que diseñemos una plaza, que hagamos un plan de itinerarios seguros para ir al cole, que hagamos un programa cultural, que lo que sea, ¿no? Que diseñemos unos servicios sociales, unos centros de mayores, lo que sea. Todo debería pasar por el también de la verdad de género. Todo debería ser contrastado con aquellas asociaciones feministas de mujeres que tienen sus criterios para valorar si una plaza es adecuada, es segura, es, me explico, ¿no? Es fácil para vivirla como mujer, o un programa educativo, tiene los valores que tiene que tener, etcétera, 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 ¿no? Primer criterio, esa mirada transversal. Es decir, todas las áreas de un ayuntamiento deberían tener, el área de igualdad siempre tradicionalmente ha sido la última área. Urbanismo, educación, cultura, tarata, servicios sociales, igualdad. Bueno, pongamos papel a la primera. Igualdad como transversalidad, ¿no? Como ese espejo por el cual pasar todo el resto de cosas que hacen las áreas. Infancia. Pasa un poco lo mismo. En Maplona estamos desarrollando ahora un plan de infancia desde la mirada de los derechos de los niños y las mujeres. No es lo mismo que un arquitecto o una aparejadora estén diseñando, ni un policía de tráfico esté diseñando un cambio en el tráfico de una ciudad si lo hace desde su mirada técnica habitual o si lo hace desde la mirada de la infancia. Totalmente distinto, ¿no? Bueno, ahí tenemos grandes teóricos como Tonucci, que en su día tuvimos oportunidad también de compartir con él en Pamplona todo el diseño del proyecto pedagógico de las escuelas infantiles de Pamplona, que es bastante exportable y, bueno, esa mirada es importante, ¿no? Los niños y niñas de hoy día no se sienten seguras en las calles. No les gustan los parques que diseñamos. No aprenden lo que deberían aprender de valores en las escuelas ni en no sé dónde. ¿Cómo cambiamos todo eso, no? ¿Cómo diseñamos ese futuro, esas personas del futuro que tienen que hacer una ciudad más vivible y más feliz, no? Enfancia dice que el objetivo es ser feliz, ¿no? Bueno, en la infancia y la vida. ¿Cómo hacemos eso, no? Entonces, bueno, nosotros en Pamplona el plan de infancia tiene una participación importante de los grupos de niños y niñas que trabajan con los equipos predínticos en los distintos barrios. Tenemos un programa desde hace 30 años en el que con las asociaciones juveniles de cada barrio, el Ayuntamiento de Pamplona tiene un concierto para que hagan actividades, para que trabajen junto con los servicios sociales para detectar tempranamente aquellos niños y niñas que tengan un cierto riesgo de desprotección y poder actuar, ¿no? Con educadores, en el mundo. Otra mirada, la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad, esa palabra que usamos tantísimo en el que se basa, ¿no? Bueno, está el tema de la movilidad, la movilidad entendida como recuperar espacio público, ¿no? Progresivamente, yo estoy encantada en este casco, ya pobre, ¿no? Pamplona no hemos conseguido, llevamos 20 años de retraso en cualquier cosa que se requiera a peatonalización o a fomentar la bici, etcétera, ¿no? Y era una de las marcas de nuestro acuerdo de gobierno en este acuerdo de familia. O sea, la movilidad, tenemos que recuperar esos 20 años de retraso de Pamplona aquí en el Néstor, ¿no? Pero no solo porque vamos detrás de otras ciudades, ¿no? Porque es que es el futuro. Si no recuperamos espacio público, las ciudades no serán a escala humana. No podremos vivirlas, no podremos ocupar las plazas como las ocupábamos hace 50 años, como las ocupábamos hace 100, como la historia inicial de las ciudades eran espacios de convivencia, de compartir, de encuentro, ¿no? Tenemos grandes avenidas que no hacen más que cruzar coches y tienes una locura intentar atravesarlas, ¿no? Imaginaros eso desde la mirada de un niño o una niña, ¿no? En fin, el tema de la movilidad recuperando espacio público, pero también desde el punto de vista mediamental de la propia contaminación. Estamos viendo en una de las más ciudades, al final tienen que restringir el tráfico de los coches con matrícula y paro o par, en función simplemente porque sus índices de contaminación se van a pagar. El tema de los residuos, hay toda una filosofía de cambio, de transformación de nuestra manera de vivir solo pensando desde el punto de vista de los residuos, ¿no? Eso en Pamplona, aquí no sé, el colectivo se llama de las tres R's, ¿no? Reutilitar, reciclar, todo ese tema de, ¿no? Con el tema de los residuos que al final acaban en un vertedero, acabamos quemándolos o acabamos, bueno, pues, ¿cómo hacemos con el futuro de la tierra? Y yo plantearía otro gran criterio importantísimo que es, lo defino como igualdad de oportunidades. Creo que en eso nos reconocemos mucho desde la izquierda, ¿no? El tratar cualquier cosa que nos pensemos, cualquier programa o cualquier plan que diseñemos desde el ayuntamiento o cualquier incluso reparto de bonificaciones o de prestaciones que hacemos pensando desde los servicios sociales debería ir destinado a garantizar que cualquier persona tiene igual de oportunidades de lo que sea, de desarrollarse plenamente en la sociedad, ¿no? Sabemos que ahí la brecha es importantísima, ¿no? La brecha social, lo he dicho al principio, de los ricos cada vez más ricos y gente, cada vez más gente que no acaba de llegar, ¿no? Esa desigualdad tan grande, esa precarización laboral tan grande. Y voy a hacer una mirada desde el punto de vista del ayuntamiento de lo que a veces nos hemos encontrado, ayuntamientos del cambio, ¿no? Ese corpus de funcionarios que en ayuntamientos grandes como Pamplona, ¿no? 2.500 trabajadores municipales, que lo primero que señalan, y voy a ser políticamente incorrecta, es llevamos 5 años o 6 años sin subidas de sueldo, 6%. Y lees la ley de estabilidad presupuestaria, la otra, la tal, la tal, la tal. Y sobre todo ves que hay fuera, yo recuerdo un compañero, concejal de tutela de Izquierda Unida, que en la primera reunión con el comité de, con la comisión de personal del ayuntamiento le dijo, ¿os dais cuenta de que la casta sois vosotros ahora mismo? ¿Qué hay ahí fuera, no? Seamos solidarios a ese nivel también, ¿no? Y hay que reivindicar condiciones laborales mejores y todo eso, pero nos hemos encontrado en ayuntamientos de mediano y tal tamaño con un personal funcionario excesivamente acomodado a todas las políticas de la derecha de muchos años. Gente que ha sido activista y que ha querido trabajar por cambiar las cosas absolutamente frustrada porque no lo ha podido hacer, pero también gente que hemos cabido mucho en ese individualismo general que hay en el mundo, ¿no? Esa tensión continua que hay entre mis derechos individuales, mi comodidad, mi y lo colectivo, y los derechos de los colectivos y el necesario reparto de la riqueza que tanto nos preocupan. Bueno, un poquito por ahí. Igualdad de oportunidades, vivienda, es uno de los grandes retos en los ayuntamientos del cambio. Nosotros llegamos en Pamplona y el propio ayuntamiento tenía unas 180 viviendas vacías. Algunas en muy mal estado, hay que ponerse a... Pero solo en el primer año con una pequeña inversión en cada una día se hemos puesto en marcha 60. El segundo año fue a 60. Y además hemos aprobado una ordenanza de ocupación de esas viviendas en situaciones de emergencia social. Pero no llegamos con eso. A la vez que eso, desde el Departamento de Sociología del Ayuntamiento, se hizo un estudio a finales de 2015 sobre las necesidades de vivienda de la ciudad y nos planteaba que necesitamos en los próximos cuatro años por lo menos 300 viviendas al año para dar respuesta a las necesidades. O captamos vivienda privada y captamos vivienda de entidades bancarias y sus apólicos, ¿no? Las sociedades muy intereses, en fin, todas estas cosas que se han diversificado, que ahora no se sabe muy bien de quién es cada vivienda. O no vamos a llegar. O no vamos a llegar. Hay verdad, aquí no lo sé, en Pamplona tenemos familias enteras viviendas en habitaciones. Por las cuales pagan 200 euros. Pero, claro, una familia, una pareja o una madre sola con dos o con tres niños en una habitación compartida con gente que no conoce porque lo ha localizado por el periódico de esa habitación y no le dejan a los niños ni jugar, ni tienen espacios, ni gritar, ni saltar, ni nada. Tienen que estar metidos en maricazos ni callados porque si no molestan a la persona de la habitación de ahora. Acaban de hacer una campaña, ¿no? Porque es la plataforma de la hipoteta de Pamplona y dice una habitación no es un lugar. Temas de formación y empleo. Nosotros hemos peleado este último año porque además me corresponde a mi área de acción social el tema de formación y empleo. Hay una diferencia entre Pamplona y Navarra en general y lo que yo he oído de servicios sociales aquí en Andalucía y es que nosotros, la ley foral de servicios sociales reconoce que las ciudades mayores de 50.000 habitantes, que son los Pamplona en toda Navarra, tienen además de los servicios sociales de base, servicios especializados. Con lo cual en Pamplona completamos las unidades de barrio que llamamos de servicios sociales con un servicio especial de atención a la mujer. Podemos prestar atención a mujeres solas, niñas, víctimas o víctimas de cualquier situación de exclusión. Y tenemos 13 viviendas para esto, con lo cual las acompañamos durante los meses que requieren para volver a ser casi una sociedad. Tenemos un servicio especial de infancia, colaborando con el gobierno de Navarra, pues tenemos esa ayuda también a la infancia desprotegida de un grado superior, moderada. Tenemos también un servicio especial de incorporación sociolaboral, del cual depende todo un programa de formación y empleo, todo un programa de empleo social, que aquí también lo tenéis, y lo que antes se llamaban escuelas taller y que está cambiando ahora un poquito. Todo eso funcionaba como organismos autónomos y satélites y este primer año y medio nos hemos dedicado en el área a trabajar en que se haga de una manera integrada. Es decir, una persona que tiene dificultades o necesidades especiales de formación y empleo, entre con la Corte de la Unidad de Barrio y se le diseñe un itinerario buscándole los cursos que requiere y formándole y haciéndole incluso una práctica en el propio ayuntamiento dentro del programa de empleo social, de manera que podamos conseguir un itinerario completo y realmente dar respuesta a las necesidades. Son mucho más grandes las necesidades y eso que estamos hablando de un sitio donde el paro es del 10%, comparemos. Para nosotros es un drama, porque el paro se ha duplicado en cuatro años, pero entiendo que la situación puede ser más ventajosa que la que tenemos en los sitios. Pero a fin de cuentas lo que hay que hacer es lo mismo, prácticamente. Entonces ahí tenemos mucho que desarrollar y mucho que hacer. El tema de la renta garantizada está muy relacionado con el tema del empleo y la formación. Entonces, de la mano un poco del Gobierno de Navarra, ellos han ampliado mucho el tema de la renta garantizada, supongo que lo saben por la prensa, etc. Pero quieren ligar que personas que están cobrando renta garantizada sean también prioritarias a la hora de entrar en los programas de formación de empleo. Como la persona que está cobrando una renta garantizada, podemos invitarle a formar parte del curso de formación que requieren sin tener que recarga ni tener que pagarle un plus o un contrato de formación de empleo como se hacía antes. Se compensa con una cosa o con otra. Y se compensa con las lejas, etc. Hemos empezado un poco con el programa luego ahora mismo. Y bueno, por ir terminando un poco, el tema de la recuperación de la gestión directa, que es algo que a mí me ha tocado personalmente en el área de la gestión social con el servicio de atención a domicilio. Estamos ahora mismo en pleno proceso y el 1 de marzo, pues hasta 168 trabajadoras que trabajaban en una empresa pública 100% municipal, 58 de ellas y en la empresa privada. El resto pasen a ser gestionadas directamente con el área y en la gestión directa. En ese sentido, decir que hay muchísimas posibilidades de recuperar servicios de gestión directa en el Ayuntamiento. Yo soy la única representante de Izquierda Esquerra, que es la coalición de Izquierda Unida-Oxarra que hay en Navarra, de 27 conterranes. La única, era la única, la literatura pasada en la oposición. Y ya desde la oposición conseguimos que el Ayuntamiento recuperara la gestión directa de tres escuelas infantiles. En las doce que había, había tres que se hicieron privadas en el principio. Bueno, desde la oposición conseguimos que se recuperara la gestión directa de aquellas tres. Y las educadoras, con el convenio estatal, en la empresa privada que las tenían subcontratadas, cobraban un 45% menos de lo que cobran las educadoras del Ayuntamiento. Y aún así, solo costó aquel servicio recuperarlo unos 140.000 euros más o menos. Con tres escuelas que serían un total de 40 y pico trabajadoras. ¿Qué quiero decir con esto? Entre el IVA, el beneficio industrial de estas empresas, más toda aquella parte que no es personal, mantenimiento de beneficio, limpieza, ta, 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 ta. Yo cualquier cosa que he cogido, cualquier contrato de negocio, que me he puesto a hacer cuentas, me sale más barato o más sostenible hacer una gestión directa. Y sin embargo, nos han comido la cabeza durante 20 años diciendo privatizar es más barato. Privatizar es más barato. Yo no me he encontrado nada, nada que sea más barato. Lo que pasa es que para privatizar no tenía que hacer ni una cuenta. Yo para recuperar el servicio de atención a la domicilio, pero ya que hay cinco informes así de gordos. Y demostrar, con la ley de estabilidad presupuestaria, que nos sale más económico y más rentable haciendo la gestión directa. Claro, tiene una pequeña trampa. Y es que hay veces que no se ha externalizado del todo, ni se ha privatizado del todo, sino que se han notado sociedades municipales. Muy mal gestionadas. De la mano del PSOE, de la mano del PP, las sociedades municipales, no sabéis, muchas veces han utilizado, son el meollo de la corrupción. Y en nuestro caso concreto, la sociedad municipal que se encargaba de hacer la atención a domicilio, salía la hora por 35 euros por hora. Cuando la contrata privada lo hacía por 25. ¿Por qué? Pues porque tenían un convenio que trabajaban de 8 a 3. Claro, ¿cómo das un servicio de noticilio con una carta de servicios que dice que tienes que dar de 7 y media a 10 de la noche y de lunes a domingo cuando tienes trabajadores contratadas de lunes a viernes de 7 a 3? Y posible. Claro. Todo lo que no puede entrar ahí a la privada. ¿Qué hace la privada? Contratar por horas y trabajo absolutamente precario a las trabajadoras. Entonces, traerlas todas al ayuntamiento ha supuesto que aplicar el convenio de laborales del ayuntamiento es más flexible que el propio convenio que consiguieron dentro de esa empresa pública, aunque fuera 100% pública. Es decir, recuperar otra vez el último criterio que voy a decir, el del servicio a la ciudadanía. Algo que a veces en los ayuntamientos medianos nos hemos alejado por eso, ¿no? Esto de vuelvaos de mañana, como decía, en los servicios públicos, pues existe realmente. No tenemos ese compromiso ni esa actitud del servicio de atención a la ciudad de atención a la ciudad. Y eso requiere pensarnos otra vez. Entonces, con esto de la gestión directa hay que pensarlo. Es decir, el servicio de atención a la ciudad requiere una agresividad porque el objetivo fundamental es dar servicio a quien lo necesita en su domicilio. No es que la persona que los cuidados esté más o menos cómoda, trabaje más o menos, hay que tener unas condiciones laborales dignas. Claro que sí. Pero además hay que dar servicio. ¿No? Pero esta fama que a veces tenemos las funcionarias de, bueno, que esto relaja con el trabajo, cierto tal. Ese es un reto importantísimo dentro del principalismo. Y a la vez. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar quería empezar con el agradecimiento a todos y a todas las compañeras que han participado en esta jornada, a los que han venido de afuera un poquito más. Y también a los compañeros y las compañeras que han organizado esto, ¿no? Que llevan muchos días organizándolo y que, bueno, llevan aquí un par de días trabajando. Fundamentalmente a Sebastián, a Javi y Ana, que son los que más horas le han dedicado. Bueno, yo voy a intentar ser lo más sincero posible y entrar en lo más complejo. Desde que hoy se vive en un ayuntamiento y intentar en la medida de lo posible, pues no maquillar nada de lo que en un momento dado pueda ser susceptible de debate dentro de lo que estamos intentando hacer. Yo soy, bueno, pues a ver, soy consejero del ayuntamiento de Córdoba, el ayuntamiento del cambio desde 1979, que tiene elementos diferenciadores absolutos sobre ayuntamientos o cualquier ayuntamiento de España de las dimensiones del ayuntamiento de Córdoba. Y quiero empezar desde ese sentido, como terminaréis, reivindicando el papel de cientos de consejales, miles de consejales en todo el Estado, en toda España, que del año 78-79, pues llevan transformando la realidad social o intentando transformarla, haciendo cosas absolutamente diferentes a lo que ha hecho el Partido Popular o el Partido Socialista. Muy poco desde el gobierno, pero haciéndolo diferente y muchos, muchos y muchas desde la oposición intentando luchar contra lo que todos los días luchamos. Y estos minutos que vamos a estar aquí era para hablar de los retos, ¿no?, del municipalismo en el que estamos. El municipalismo para mí es una pasión, o sea, alguien que no le gusta un ayuntamiento, alguien que no está enamorado de lo que hace, alguien que no está enamorado de su ciudad, no puede ser municipalista. Yo no le aconsejaría que fuera aconsejado, ni en la oposición, porque eso quema mucho y desgasta mucho, y mucho menos en un gobierno, porque desgasta también bastante, aunque desgasta mucho más la oposición que el gobierno que en sí. Y yo los concejales que conozco, los alcaldes y las alcaldesas que conozco, las que han hablado aquí, son gente que están enamorados de su pueblo y enamorados de su gente, ¿no?, y intentan en la medida de lo posible solucionar sus problemas. Y hay muchas diferentes etapas políticas, ¿no?, y diferentes estados en la política. No tiene nada que ver un senador con un concejal de cualquiera de los pueblos de los que han estado interviniendo aquí, ni viven la política de la misma manera. Por lo tanto, el municipalismo para mí debe de ser, o tiene que ser obligatoriamente, una pasión política. ¿De dónde venimos? ¿Y dónde estamos? Bueno, venimos de una constitución que sitúa los ayuntamientos, Ana lo ha leído, en un estatus jurídico que no es real. Es decir, los ayuntamientos son la organización más cercana, la gente para a cualquier concejal, como la madre debe ser, le cuenta sus problemas desde que tiene que arreglar la calle hasta que su hijo no tiene trabajo, hasta que su hermano tiene una enfermedad grave. Y es la administración pública que menos respuestas tiene para lo que la gente le cuenta en la calle. O sea, somos la administración pública más cercana, pero a la vez la que menos capacidad tiene de solucionar los problemas de la ley. Y eso es un reto complicadísimo en este momento, sobre todo en un momento donde cada día está más lejos el Congreso de los Diputados, cada día la información llega más distorsionada, porque las redes sociales y la cantidad de números de televisión que tenemos hoy en un mando ayudan a algunos, pero desinforman a la mayoría. Desinforman además de una manera importante. Por lo tanto, venimos de una Constitución, la del año 78, que pone a los ayuntamientos en un sitio teórico, pero que en la práctica ha ido quitándole esa capacidad de gestión y esa capacidad de transformación. Porque una de las cosas que yo he aprendido en esta, o creo que he captado en esta etapa, es que el capitalismo es mucho más inteligente lo que parece. Y nosotros siempre hemos dicho muchas veces, el capitalismo está a punto de caerse, ¿no? Es mentira. Es una absoluta mentira que la vas descubriendo conforme vas gestionando cada día más. Y te vas dando cuenta de que, al contrario de lo que nosotros pensábamos, el capitalismo se va perfeccionando cada vez más. Y va creando una red administrativa, legislativa, social, que hace cada vez que sea más compleja la gestión, desde una gestión transformadora, una gestión de izquierda, una gestión del cambio, como cada uno lo quiera llamar. Y va perfeccionándose hasta llegar al momento actual, donde cada vez tienen menos competencias, donde las competencias que tienen todas tienen un montón de trampa, un montón de recovecos que son un poco mentiras, donde cada vez tienen menos dinero, y donde hay esa red que se ha ido modificando, legislativa, que nos impide gestionar como nosotros nos gusta. La modificación de la Constitución, del artículo 135, que dice que toda la riqueza de nuestro país está supeditada al pago de la deuda. Eso se multiplica a los ayuntamientos, es decir, a los ayuntamientos la ley de estabilidad presupuestaria se le aplica. También se le aplica en mucha menor medida a las comunidades autónomas, pero fíjate que curioso, al gobierno central no se le aplica. Donde más se le aplica y donde más repercusión tiene la ley de estabilidad presupuestaria es los ayuntamientos. Pero a la misma vez te hacen la reforma de la administración local, que es una vuelta de tuerca más a las pocas competencias que ya tienen los ayuntamientos. Pero además crean en la guinda del pastel la tasa de reposición, que es que de cada 10 funcionarios, más o menos, que se jubilan, se mueven, se dan de baja, etcétera, etcétera, la administración pública solo puede contratar a uno. Y claro, hay una cosa que es evidente. Si tú tienes que seguir cumpliendo un servicio público, si tú tienes que seguir, porque es servicio público, que no puedes dejarlo. O sea, Amparo no puede dejar que la hierba crezca todo lo que quiera, ni que no se pueden los árboles, ni que no se cuiden los jardines, todo eso tienes que hacerlo. Y si tú no puedes contratar personal, porque la ley te lo impide, porque la tasa de reposición, porque el techo de gasto te lo impide, al final lo que te termine también en una cuestión importante, en la comodidad. Porque la comodidad, la pereza, es una cuestión que va en contra nuestra. Es decir, es mucho más cómodo para un concejal privatizar un servicio, que decir, lo voy a llevar yo directamente con los técnicos y con todo lo que es la repercusión que tiene, que cada vez que algo no funcione, te lo digan a ti y tú no puedas derivarlo a la empresa privada y echarle la culpa a la empresa privada. Con lo cual, la gestión directa también conlleva una incomodidad diaria que, bueno, tenemos que asumirla y además tenemos que hacerla. Y ese es el momento en el que estamos. Ahora, ¿hacia dónde queremos ir? Ese es el gran reto que yo creo que ahora vemos de situarnos y yo creo que en todas las mesas, a mí me ha gustado el debate, porque en todas las mesas se ha hablado de hacia dónde queremos ir en el municipio de Sabino. Yo creo que eso es una cuestión muy importante. La situación no es fácil. Es decir, con este entramado legal, con este contexto en el que nos estamos moviendo, con unas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista y por el Partido Popular, en comunidades autónomas como la andaluza, donde el PSOE es más de derecha que en algunas, incluso que en el Partido Popular, pues todo se complica muchísimo. Porque los ayuntamientos no legislan. Me hace mucha gracia cuando decimos en esta legislatura, no, no, en este mandato, porque los ayuntamientos no legislan, no tenemos la capacidad de cambiar leyes para adecuarla a la realidad que nosotros tenemos. Y en ese contexto, pues el reto es aún mayor, porque hay una realidad objetiva. Y además tenemos un contexto muchísimo más complicado en el que la economía está rematadamente mal si se habla en términos generales de lo que es el reparto de la riqueza. Hoy hay más ricos que hace 10 años, 15 años, pero hay muchísimos más pobres en nuestro país, ¿no? O sea, que el reparto de la riqueza es sencillamente horroroso. Y todo lo que hacemos en los ayuntamientos está muy determinado, y esto sí que es un problema, porque todo tiene visualmente, socialmente tiene una visualización de lo que significa el empleo y eso que se suele llamar el avance de la economía, ¿no? Es decir, todas las decisiones que tomamos, la oposición, fundamentalmente la derecha, y la sociedad las percibe como una creación o no creación de empleo, como un avance de la riqueza o no dentro de tu ciudad. Voy a poner varios ejemplos para que se me entienda porque al menos estoy guiando un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando uno toma una decisión política que tiene que ver con la ideología que nosotros defendemos, cuando la oposición la deriva a que eso no genera empleo, a que eso es una pérdida de riqueza, tal, 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 se nos hace mucho más complicado porque la situación económica en la que vive, por lo menos en nuestra ciudad, es terrible y la que vive nuestro país es muy mala. Cuando nosotros decimos, un ejemplo, no vamos a, no vamos dentro de nuestro plan de la ordenación urbana, hacemos una moción que dice que no vamos a permitir que en el término municipal de Córdoba se construyan más centros comerciales, a excepción de los que ya estén en marcha. Una excepción que hacemos para salvar un parque tecnológico, salvar entre comillas, luego se ha visto que es mentira, la construcción de más centros comerciales. Automáticamente una decisión que se supone que es para defender al pequeño y mediano comercio, la oposición rápidamente la vincula a que se van a perder 20 millones de euros cuando se hace el centro comercial, todo lo que suponen las tiendas que allí se van a poner, etcétera, etcétera. Y automáticamente nosotros no lo vemos, lo tenemos que defender, pero es un debate que podemos perder. Cuando nosotros llegamos al gobierno, lo primero que dimos es que no íbamos a dejar a Cosmos, que es una empresa, una cementera que quería generar combustible a partir de la quema de residuos, que es lo que ahora hace la cementera, genera combustible a partir de la quema de residuos sólidos urbanos, nosotros nos negamos a eso. Automáticamente a qué se relaciona, a qué relaciona el Partido Popular y una parte del Partido Socialista, que el medio ambiente no es tan importante, a la pérdida de empleo, a la pérdida de generación de riqueza que tiene en tu ciudad. Y a mí me para más gente por la calle, que lo sepáis, a mí me para más gente por la calle diciendo Pedro, déjalo de la cementera, hombre, que hay mucha familia viviendo ahí. Más gente que diciéndole, Pedro, muy bien por lo de la cementera, hombre, no permita que salga el alumno ese que vas a disponer. Cuando nosotros tomamos la decisión de que no se hiciera la ciudad deportiva en los mejores terrenos de la ciudad de Córdoba, la ciudad deportiva del Córdoba con el fútbol, yo os quedo muchas veces como si todos los que estuvieran aquí supieran de lo que hablo, pero cuando dijimos que no íbamos a ser la ciudad deportiva del Córdoba con el fútbol, a mí no me paraba la gente dándome la enhorabuena porque una entidad privada como el Córdoba se le iban a regalar los mejores terrenos de la ciudad. Todo lo contrario. Lo que nos paraban era para decirnos cómo es posible, con la cantidad de puestos de trabajo que se va a generar, con la cantidad de niños que van a jugar ahí al fútbol, y en el estadio casi que no podíamos ni entrar. Cuando hemos tomado un montón de decisiones que tienen que ver con nuestra ideología, con nuestro posicionamiento político, todo se vincula a la creación de empleo. Por lo tanto, tenemos un reto mucho más grande, y es cómo conseguimos, y se ha dicho aquí en casi todas las mesas, que nuestro mensaje, nuestra comunicación, sea capaz de también transformar la realidad y la sociedad. O sea, que lo que comuniquemos llegue a las grandes clases populares, entendiendo que es un beneficio para el colectivo. Claro, eliminando esa parte de la que tenemos hoy, que es que todo es egoísmo, todo es saldese quien pueda, y todo es, mientras yo esté bien, pues, ansias castigas. Y eso, además, a costa de cualquier modelo económico y a costa de cualquier tipo de empleo. Cuando nosotros tomamos la decisión de reordenar la ciudad en función del respeto al espacio público y al patrimonio, de la oposición, diciendo que vamos a quitar los veladores de los sitios donde no se puedan poner, la oposición fue terrible, de los dueños de los bares. Es terrible, hoy sale desde la costada del día, yo corro, ¿no? Que dicen, la patronal dice que ya no hablan más conmigo, que yo soy un talibán, que solo hablan con la alcaldesa. Como diciendo, ¿no? Esta no va a dejar poner los veladores donde quedan. Bueno, pues, algunos trabajadores, y hay una parte importante de la sociedad que está en eso, defienden también puestos de trabajo, puestos de trabajo que es mentira, porque no se generan más, pero puestos de trabajo que no son la esclavitud en esta ciudad. Puestos de trabajo que son la generación de un sistema económico, de un modelo económico, basado en que la única industria, aunque no genere, porque el turismo no genera valor añadido, pero que la única industria que tenemos es la turística, que genera puestos de trabajo y condiciones laborales del siglo XIX, no del siglo XXI. Esa es la realidad objetiva. Y cuando toma esas decisiones, son muy complejas de explicar y muy complejas de comunicar. Y todo ese entramado de más, voy a dar un salto, porque es muy interesante lo que ha contado Edurne, lo tenemos con una administración pública cuyos técnicos en los que estamos en sus manos no son gente de, por lo general, muy progresistas. Os voy a decir más, no son gente comprometida con la sociedad, no son gente comprometida con el campo, al contrario, son gente acomodada y acoplada al sistema. Bien, en la gerisa municipal de urbanismo hay 60 personas que ganan más que uno. Y estamos ciento y pico corto. 60 personas que ganan más que el gerente, que es el que firma, el que toma las decisiones finales y luego firmó ellos. No voy a contar en el máximo. No quiero decir esto que un trabajador no tenga que ganar lo que tiene que ganar, no, por supuesto. El problema es que no hay un compromiso en función, yo sé que esto es una cuestión muy compleja lo que voy a decir, pero que no hay un compromiso en función de lo que luego la sociedad le rentabiliza. Y cuando nosotros vamos y le decimos a un funcionario técnico o un habilitado nacional o un interventor, que eso es como el demonio en la administración pública. Miren ustedes, nosotros queremos hacer contratos reservados para la empresa de economía social. Nosotros queremos hacer contratos que tengan cláusulas sociales que permitan a empresas muy vinculadas a la economía social o totalmente vinculadas que se queden con los contratos. Ya que tenemos que privatizar, vamos a privatizar hacia otro modelo económico. No hay ningún compromiso. Es más, te ponen piedra en el camino. Intentan que esos contratos no se hagan. Y son parte del sistema. Porque algunos de ellos han vivido muy bien con esas mega multinacionales que le facilitan también mucho trabajo. Y eso es un problema. Digo, yo estoy intentándose lo más sincero posible en lo que no hemos encontrado. Y frente a esto la lucha es triple. Porque tienes que luchar contra el propio sistema. Tienes que luchar contra esos técnicos que están muy acoplados al sistema y cómo lo comunicamos. Y finalmente transformamos todo lo que yo estaba hablando para conseguir el objetivo. Y si eso no lo hacemos, Eduna dice otra cosa que le daba razón, hemos fracasado políticamente. Ese es el problema. Si Florentino apareció en un contrato más en el Ayuntamiento de Córdoba, hemos fracasado políticamente. Y hay que asumir ese fracaso. Ahora, eso sí, Florentino es más listo que todo. Por eso el capitalismo no cae. Cuando se hacen modificaciones de las leyes para que las cláusulas sociales se favorezcan en los contratos públicos, Florentino ya tiene 25 empresas con más cláusulas sociales que cualquier otra. Entonces tienes que seguir regateando. Tienes que seguir luchando. También encontrar un sistema que va a una velocidad totalmente diferente a la tuya. Pero la realidad objetiva es lo que decía Durne. Nuestra gente tiene que seguir, los nuestros, la gente que nos apoya en la sociedad, tiene que seguir con la zanahoria con el palo. Y tiene que exigirnos lo mismo que nos exigía cuando estábamos en la oposición. Si no, nosotros también nos relajamos. Y bastante. Y si no, no conseguimos los objetivos. Porque no transformamos la realidad. Lo comentaba esta mañana. Hasta que hay momentos complejos. No sé si esta mañana o allá, yo no sé ya cuándo entré. El Burger King nos pide la licencia de apertura para un viernes por la tarde. Y no estaban los informes técnicos terminados. Y le decimos que no, que no vaya a abrir. Y van ellos y abren. Le ponemos una, las sanciones que van entre tanto y tanto, le ponemos la máxima. Y le da igual. Y le da igual. Le presentamos el edificio. Por orden mía, en un decreto, mandamos a la policía y lo presentamos. Y son los trabajadores del Burger King. Y una parte del barrio del sector Sur, que está hablando de brillante. La que pone todo el barrio con mi cara, con el gorro de la corona del Burger King. Diciendo que yo no genero puestos de trabajo en el sector Sur. Fijaros que complejidad muchas veces. Entonces, ahí a la hora de explicar el otro modelo al que queremos llegar. Y bueno. Y rápidamente. No voy a entrar en el debate con la Iglesia Católica. Con la cúpula de la Iglesia Católica. Sobre lo que es la Mezquita Catedral. Sobre lo que son las inmatriculaciones. Sobre lo que son. Porque eso es para 16 conferencias. Y lo que hemos vivido con eso. Pero sí para terminar con una cuestión. Que nosotros tenemos que seguir teniendo ilusión en esa transformación social. Porque es posible. Y lo demostramos en otras muchas cosas que hemos hecho. Y que tenemos que buscar mucho la unidad. Porque el enemigo es muy fuerte. Y está muy único. Y cuando nosotros afrontamos una pelea contra el enemigo. Tú te das cuenta con la rapidez que se organiza. Y con la rapidez y la fortaleza que golpea. Rafa del Castillo que está en cooperación. Dice. Yo voy a trabajar. Y vos vamos a ayudar a la Habana. Para hacer la recogida de residuos de la Habana. Sadeco se pone al frente. Está no sé qué. Portada del ABC. Rafa del Castillo se gasta 3.000 euros en 10. Y mirad los comentarios del ABC. Mirad quién lo hace. Y mirad los requits. Y mirad. Digo por un. Por un. Es que no hay gente que la está pasando mal en Colombia. Es que el reto es muy grande. Y la fortaleza que tenemos que tener. Ante un enemigo muy poderoso. Es aún. Desde el punto de vista. Más grande. Y efectivamente. Hay que. Hay que reivindicar. Los ayuntamientos del cambio. Pero hay que reivindicar. A los ayuntamientos también. De izquierda unida. Yo. Me encanta que. Ada Colau. Ojalá hubiera 2.000 alcaldesas como Ada Colau. Pero Ojalá hubiera habido 5.000. Como Sánchez Gordillo. Porque. Claro. Sería otro país. El que. El que hoy. El que hoy. Tendría. Y. Y. Tenemos que. Avanzar todos. Para que dentro de. Dos años y medio. Seamos capaces. De que haya. No ayuntamientos del cambio. Sino ayuntamientos de la realidad. Porque puede pasar una cosa. Si los ayuntamientos del cambio. O los que estamos en la transformación social. No transformamos nada. Ni cambiamos nada. Es muy probable. Que no haya ayuntamientos del cambio. En el próximo mandato. Por lo tanto. Termino diciendo. Que hay que ser valiente. Yo no sé cómo ser valiente. A veces no sé cómo es ser valiente. No sé lo que es. No sé muy bien. Eh. Yo no. 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 No tengo problema. Que el obispo de Córdoba. Que las barbaridades. Que ha dicho bien. Eso no me asusta. Ni el presidente de Córdoba. Que es más prohibido. Que entrar al estadio. Y que no sé qué. Y no sé cuándo. Eso. No me asusta. A esa valentía. De afrontar el sistema. Como es. A la valentía. De decir. Pues. Que haremos llegar allí. Y si hay un interventor. Si hay un secretario. Y si hay un modelo social. Como corresponde. Y no poner siempre. Que la hacemos continuamente. Yo el primero. La excusa. De que. El modelo. Legal y económico. No nos. Si social. No nos permite. No nos permite. Afrontar esas ruedas. Por lo tanto. Termino. También. Lanzando un mensaje. De. De ilusión. En el sentido de que. El reto es. Ser valiente. Ese. Yo creo que es grande. La valentía. Porque yo creo que. Solo. La historia sonría a los valientes. No a los cobardes. No a los cobardes. Y eso nos ha pasado muchas veces. En Córdoba también. Hemos perdido más. Por ser cobardes. Que por ser valientes. Y la coherencia. Es parte de la valentía. No se lo comentaba. No se lo comentaba. Rafael Castillo. Antes. Aluno. No me acuerdo que. Nosotros hemos votado. Una moción. Con el partido. En Córdoba. Y no pasa nada. Sobre la sanidad pública. Lo hemos hecho. Nos defendemos. Lo mismo que ellos. Es evidente. Pero yo no tengo que votar nada. Con el tesoro. Nada. No estoy obligado. Moralmente. Ni éticamente. Ni en ningún elemento de coherencia. A votar nada. Con el tesoro. Y esa valentía. Y esa coherencia. Es la que por lo menos. Nos hará dormir tranquilos. Cuando no estemos aquí. Pero si no hacemos eso. Yo creo que nos equivocaremos. En este contexto. Y ese es el gran reto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro. Yo creo que. Que sí. Que la dificultad de casar. Todos los principios. Que enumeraba Edurne. Con esa. Necesidad de. De pedagogía. ¿No? Este es otro. Otro de los retos. Quizás también. ¿No? Y cómo llegar a esa ciudadanía. Y que entiendan. Que esto no son políticas. De hoy para mañana. Sino que el fruto. Pues será un bien. Un bien común. Y eso pues. Esa sociedad también. Es perectosa. Que al fin y al cabo. Es lo que. Lo que hace. Que no. Que no lo entienda. El no. El no de fallecer. Es lo único. Que nos salvará. De. De. De no creer que hemos hecho lo correcto. Bueno. Y sin más. Le paso la palabra. A Ernesto Galva. Que. Va a finalizar. Con su intervención. En esta mesa. Y después. Pues si. nos quedara tiempo o tuvierais ganas de hacer algún comentario o de hacer alguna pregunta, pues me imagino que la mesa estará disponible. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que esto me hace complicado. Se decía en la mesa de antes que los hombres no llegan con las piernas temblándoles. Digo que sí, porque estoy muy nervioso. Muy nervioso desde el sentido de la responsabilidad. En primer lugar lo que quiero es agradeceros a la organización el llamarme para que participara como dirección federal aquí hoy. Para quien no me conoce, soy Ernesto Alba actualmente responsable de acción política de estrategia de Izquierda Unida Federal y bueno, hasta hace siete meses era concejal de servicios sociales en el propio Ayuntamiento de la Frontera, que ayer estuvo aquí mi alcalde también contando un poco las prácticas de presupuestos participativos. Yo llevaba participación ciudadana allí y estoy nervioso y yo le voy a explicar un poco el porqué. Es una cuestión muy sencilla. En la función de la responsabilidad que obtengo como miembro de la dirección federal y concretamente acción política y estrategia política la responsabilidad nuestra cuando vamos a los territorios es explicar la estrategia de Izquierda Unida. Entonces, ¿qué ocurre? Estos pedazos de jornadas que habéis montado se habla lo más concreto. enlazado ahora con mi responsabilidad de la estrategia estoy nervioso porque tengo que intentar hacerlo también para que cuando nos vayamos digan que yo he venido a hablar de cuestiones que... ¿cómo lo diría de forma...? Sí, sí, pero eso está muy bien en los papeles pero ahora no me voy a llevar a cabo. Es lo que habéis estado hablando en la praxis política. Tengo un punto a favor que es que he sido aconsejada hasta hace ocho meses y sé de lo que estamos hablando en todas las meses y sé de las contradicciones pero voy a intentar enmarcar todo esto que venís hablando los paneles las experiencias concretas con la estrategia federal porque es mi responsabilidad. Yo quiero lanzar una primera pregunta para hacerme un poco con la sala ¿Quién? En una jornada de estas características ¿Me podéis levantar la mano en la sala? ¿Quiénes sois cargos públicos, por favor? ¿Cuántos cargos públicos hay? Un 50-50, ¿no? Un 50-50, ¿no? Más o menos... La otra mitad va así. Hombre, no, hay de todo. Hay de la economía social. Bueno, pues voy a afrontar el reto de explicar la estrategia desde el punto de vista de que no se diga que todos los papeles quedan muy bonitos y que llevarlos a la práctica. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y estoy lanzando esta pregunta en función de intervenciones que he escuchado las distintas mesas y yo como estoy concejal, no sé. Y por eso es la pregunta de los que... ¿Quién es concejal? Y quién, pero vamos, que el resto lo han cibando. La sensación cuando yo estaba de concejal era que cuando ponía el pie en el ayuntamiento a la hora de la mañana era como un huracán que te llevaba. Te llevaba. Y eso a veces me impedía lo aprendí mucho de Antonio Roldán el alcalde de Conil que el urgente no te impida ver lo necesario y lo necesario es lo estratégico es tener la capacidad de verla a lo plazo. ¿Por qué estamos aquí? El lema. ¿Qué estamos aquí? Para gestionar o para transformar la realidad. Ese debate era el debate que afrontamos de cara a la once asamblea en junio cuando Alberto Garzón sale del coordinador general. Estamos hablando de la institución como un fin en sí mismo o ver la institución como una herramienta más de acumular fuerzas para transformar la realidad. Esto nos podemos llevar a... Esto como yo me he llevado a mi ayuntamiento pues en todas las contradicciones que nos encontramos en el día a día entre el interventor y el secretario etcétera de frustración. Nosotros hemos elegido como decía Pedro desde hace mucho tiempo desde el 79 y más allá el camino de la transformación. El camino de transformar la realidad que nos rodea esta es la que no se nos puede olvidar. Y en mi intervención lo que quiero es intentar encaminar a que todos nuestros cargos públicos todos nuestros ayuntamientos son distintos valores cuya cabeza de tren es la estrategia que aprobamos en la otra asamblea. ¿Qué? La construcción de un nuevo movimiento político y social con una estrategia clara. La construcción de unidad popular no la unidad popular de forma electoral que nos juntaba con otros socios y nos presentamos las elecciones. No. La construcción de la unidad popular como estrategia política del proceso de acumulación de fuerzas. Y para ello yo creo que es importante que nos hagamos la pregunta de cómo afrontarlo en las últimas elecciones municipales. ¿En qué contexto? Y lo hemos actualizado, vamos a probar nuestro documento. Un contexto total de crisis de régimen. Año 2008, crisis económica. Año 2010, esta crisis económica se transforma en crisis política. Crisis de régimen. En aquel momento en mayo donde Zapatero tiene que hacer tomar medidas que venían emanadas de organismos internacionales donde sus representantes no son ni ellos democráticamente. Nos acordamos la primera huelga de funcionarios aquel mayo, junio, primer fin de semana de junio del 2010 porque se le redujo el 5% de los salarios. Después vino el desmantelamiento de los servicios públicos con los recortes de sus partes del gobierno que manaban de la troika, las 12 formas laborales, el artículo 135 de la Constitución que aquí tanto Durne como Pedro y creo que habrán sido de mucho calor la jornada, nos lo impusieron pactado entre el Partido Socialista y el PP y por último si en aquel momento de tanta movilización nos quedaba algo para quejarnos la ley mordaza, para callárnosle a la boca. Eso es una ofensiva del neoliberalismo. Eso es una ofensiva de lo que quiero intentar un poco encuadrar del bloque histórico dominante de cómo el proceso constituyente en este país se está dando y esa es la verdadera ofensiva de ese proceso constituyente por parte de la derecha. La historia es como afrontar a nosotros el nuestro y qué importancia tiene el poder local. No quiero hablar de ayuntamiento. Quiero hablar del poder local que es distinto. Y ahora voy a entrar la diferencia entre el ayuntamiento y el poder local. Para poder avanzar porque el capitalismo se puede decrimar. ¿Es difícil? Sí. ¿Quién no nos lo dijo cuando nos metimos a esto de ser revolucionario? Es muy complicado pero no es imposible. Y ahora tenemos que entrar en la coyuntura para poder afrontar esa estrategia de la importancia del municipalismo del poder local en todo lo que hemos escrito en los papeles. Estamos muy incertos como dice un edificio de Reining afrontado a aquellas municipales últimas con dos cuestiones fundamentales. Las candidaturas de unidad popular en el Estado que era al final una representación de coyuntura política. Era coyuntura. Izquierda Unida venimos de una trayectoria mucho más amplia que respondió a otra coyuntura a otra. Pero se daban otros elementos que en muchos ayuntamientos nos llevaron a juntarnos a reconocer una diversidad de actores que habían aparecido después del 15M para con ellos seguían doblando de fuerza y derrotar ciertos gobiernos no el poder. Y en segundo lugar candidaturas de unidad popular y con Izquierda Unida afianzarnos en el territorio ante esa ofensiva de la que veníamos de las reformas laborales de la ley Mordaza y Izquierda Unida tenía que afianzarse en los territorios en los ayuntamientos en los pueblos porque era nuestra mayor fortaleza y era donde realmente habíamos demostrado como había dicho Pedro antes en todos estos años que se podía transformar la realidad desde lo concreto. Ahora hay muchas experiencias de participación en marcha pero el acumulado que existe de por ejemplo por poner una herramienta clara que creo que hablaron aquí que es muy transformadora que son los presupuestos participativos las experiencias de verdad que en las amantes yo seo los ayuntamientos de Izquierda Unida desde los años 90 las cabezas de San Juan cuando gobernamos en Sevilla hicimos pueblos de Málaga ese era un poco como salimos aquí en el 2015 y con unos elementos muy claros en lo que es la crisis de R&D el desprestigio de las instituciones por parte de la gente una crisis económica brutal y un y al día de hoy pasa el tiempo un gobierno que a través de un golpe de estado del nivel 35 en uno de los pilares fundamentales del sistema político del 78 en el PSOE se lo funde un tiro en el pie en el mes de noviembre porque no era en tapa de terrafina fijaros una cosa dentro de ese contexto que lo afrontamos nos encontramos hoy en un momento donde fijaros una cosa cuando hablamos del Cristo y del Reino nuestras mayores reivindicaciones aquí los antiguos lo sabéis en los ayuntamientos cuáles eran cuando y eso era una medida de ajustura cuando decíamos o reivindicábamos los artículos 137 140 y 141 de la Constitución Española que decían autonomía local y financiera y nunca se cumplieron el 33 33 33 nos acordamos aquellas reivindicaciones en la ofensiva del bloque dominante en este país han lanzado el 135 y lo que han hecho es ahogar aquellas reivindicaciones nos han nos han raminado eso cuando debería ser una de las reivindicaciones contra el 135 que debemos de seguir tomando porque nos sustramos en la mesa de antes porque es un tema muy sensible el tema de la mujer yo llevaba servicios sociales a nuestra compañera que llevaba a una mujer pero trabajábamos muy compenetradamente por la relación que existía en la poca financiación que existía que no teníamos y al final nos veíamos con dinero que no era en muchos aspectos de nuestra competencia que tenía que estar poniendo pasta para cuestiones que no llegaban de la gente que tenía que llegar y nos gustamos en este contexto por la ruptura democrática por la ruptura democrática y para la ruptura democrática cuando hablamos de ruptura democrática es cuestiones que estoy poniendo desde la plática y política aquí la actual arquitectura del 78 está dando respuesta a los problemas de la gente lo he preguntado de otra manera los centros de información a la mujer que forma parte de la arquitectura del 78 están dando respuesta a los problemas de las mujeres vamos a ser francos no están dando la estructura está en crisis y por mucho que intentemos desde ahí que ojo las herramientas ahí las tenemos que seguir utilizando pero por mucho que entendamos que esa es la vía exclusiva para tratar nos vamos a estar dando esos casos controlados porque es lo que no ha funcionado son otros los problemas es otra la arquitectura son otros los espacios donde tenemos que trabajar eso es ir hacia la estructura democrática ver claramente que arquitectura está formado y que es lo que nos impide avanzar las contradicciones los propios interventores forman parte de la arquitectura los jueces en este país todo y tenemos que ir construyendo alianzas para intentar ir hacia esa estructura ¿para qué? para la toma el objetivo claro para la toma del gobierno del gobierno central pero ¿para qué queremos tomar el gobierno? para algo importante para de alguna manera intervenir en el Estado ¿y por qué digo en el Estado? por algo que es muy importante y lo quiero relacionar con el tema del municipalismo ¿qué es el Estado? el Estado no es un sujeto con voluntad propia tú no vas por la calle no vas a Madrid tú ves el Congreso de los Diputados es un Senado pero el Estado tú no ves voy a ir al Estado es una herramienta no es un sujeto con voluntad propia y no es neutral y si somos marxistas tenemos que ver al Estado como un conjunto de relaciones sociales un conjunto de relaciones sociales que es el resultado de las correlaciones de fuerzas que hay en un momento determinado ¿qué ocurre? que existe un bloque dominante que lo ocupa y entonces el Estado pone en marcha su maquinaria para que tú te tengas que pegar con el interventor para que los jueces estén estén dejando fuera a grandes corruptos de este país y la gente pierda el crédito del momento en el que estamos viviendo y la cuestión es cómo creamos nosotros nuestro propio bloque que es el objetivo que debemos marcar la Unión de Asamblea para de alguna manera intervenir en el Estado a favor nuestra ¿y qué tiene que ver todo esto con el municipalismo? pues claro por lo que dije al principio de que no es lo mismo tomar un ayuntamiento que el poder local nosotros tenemos que construir poder local para tomar los ayuntamientos ¿por qué? porque nos tenemos que meter en la cabeza que los ayuntamientos son Estado y otra cosa es el poder local y dependiendo de las relaciones de fuerza que lo controlen se llevarán a cabo nuestras propuestas de alguna manera o no de ahí la importancia de visualizar claramente la fuerza que tenemos los ayuntamientos como poder local y lo que significa decir esa palabra ¿cómo construimos ese poder local para ocupar los ayuntamientos? para ocupar el Estado es tan importante de esta jornada los paneles que Carrije está trabajando aquí desde ayer los ponentes que han pasado por aquí con experiencias concretas y luego la cuestión de diferenciar institución y conflicto social y conflicto en un momento como al que nos encontramos y a lo que me quiero referir lo voy a repuntar en este sentido localizante tenemos que meternos en la cabeza porque la práctica nos lo ha demostrado que tomando las instituciones nos transformamos nos transformamos no solo las instituciones las instituciones las tenemos que ocupar pero también tenemos que ir construyendo lo que hemos dicho antes lo que es el poder local y lo que hemos realizado como poder popular es de la ruptura en donde las he estado más o menos comentando desde la práctica como desde los ayuntamientos concretamente vamos avanzando hacia la ruptura democrática lo primero no tiene nada que ver el orden el orden de lo que voy a comentar la economía social y autónomo cuántas experiencias de economía social actualmente el problema de que la derecha esté avanzando en Europa y el fenómeno trans tiene mucho que ver con la globalización y el problema de la globalización es que en este mundo en todo el mundo hay perdedores de la globalización y ganadores de la globalización y que llegaron las grandes multinacionales industrializaron y las propias multinacionales se fueron y se quedaron con nuestra gente tirada ¿qué es lo que tenemos que fomentar? hacer amigos hacer aliados como a través de la economía social que es una nueva forma de generar empleo y en la apuesta de un nuevo modelo productivo y tenemos que tener la capacidad de ver cómo los propios estudiantes los jóvenes que se van más cualificados fuera del país etcétera cómo desde el ayuntamiento nos damos herramientas para que busquen alianzas concretas para las necesidades del momento importante la democracia voy terminando la democracia participativa lo habéis dicho aquí como ente protagónico para organizar a la gente en los barrios es muy importante elaborar procesos claros de presupuestos participativos porque los procesos de presupuestos participativos en las experiencias que tenemos están organizando a la gente en los barrios como verdaderos contrapoderes que es lo que te avisamos la posición clara al 135 priorización de la deuda y de todo lo que viene después con la ley de base del régimen local soberanía y nuestra volver a nuestra reivindicación de la soberanía municipal la soberanía municipal del 33-33-33 la defensa de los servicios públicos la remunicipalización de servicios en el momento de hoy lo que eso significa agua vivienda y el elemento de postura contra los modelos mafiosos que se están imponiendo que el ayuntamiento de izquierda esté remunicipalizando servicios son experiencias concretas de estructura actualmente con el régimen igualdad me refiero a la mesa anterior y por último la lucha por el medio ambiente definitiva toca acumular fuerzas toca por un momento que nos va a extraernos de nuestras realidades más concretas en los ayuntamientos y le damos claramente para nosotros mismos que por qué estamos ahí por qué lo estamos haciendo y es porque tenemos una estrategia de cambiar el país en el que vivimos en el actual momento hay una coyuntura clara que tenemos que tener todas y todos en la cabeza actualmente el ciclo político y la crisis del régimen no se ha cerrado para nada existe precariedad la gente sigue sin deslegitimar las estructuras del Estado existe pobreza incendio en segundo lugar el régimen el régimen la pega de un tiro como dije antes el pilar fundamental del sistema del 78 que es el partido socialista y en tercer lugar necesitan cerrar un ciclo con cuatro debates importantes que van a venir las tensiones los nuevos reductes europeos una reforma constitucional y el tema de Cataluña esos debates vienen de frente y el poder local para pararlo es muy importante ver qué respuesta desde los ayuntamientos tenemos que ir dando y termino tenemos que seguir construyendo nuestro bloque histórico y es muy importante no solo la institución tiene que acompañarla la militancia la organización hicimos un adazo en el mes de febrero para aclarar la otra asamblea yo no sé aquí voy a hablar en función a los resultados de aquellos análisis y la mayoría de asambleas locales en lo que participaban en su vida militante militante más allá de las manifestaciones que convocábamos eran reuniones en las asambleas para hablar los puntos del pleno y tenemos que salir de ese eje hay campañas de precariedad montadas allá desde la dirección federal tenemos que ir a los problemas completos de la gente y la desigualidad y cuatro elementos y termino primero lo importante para afrontar este periodo que viene desde los ayuntamientos cuatro elementos que la militancia tenemos que tener clara rápidamente la primera tenemos que mantener desde los gobiernos y siendo concejales en la oposición la bandera de la indignación y esto significa mucha pedagogía mucha pedagogía con la gente y explicarle a la gente claramente cuando te lleguen con un problema de quiénes son las competencias y cuesta mucho trabajo porque esa es mucha paciencia porque la gente no está en nuestra en nuestra lógica pero es una de la bandera que tengo que tomar la pedagogía y reivindicar o mantener vivas indignación en segundo lugar la cabeza piensa donde pisan los pies donde pisan los pies no se puede afrontar en el periodo que va a venir que va a ser muy concurso ni ser de izquierdas actualmente sin mancharnos los zapatos y eso significa que hay que posicionarse políticamente en los momentos que van a venir que van a ser duros los cuatro debates que vamos a tener ser pueblo me refiero en ese sentido si el pueblo se alegra nosotros nos alegramos lloramos con el pueblo y si el pueblo tiene victoria las tenemos que tener con ellos ser parte de ellos tercero rigurosidad en la ética como dice Antónimo Año la ética de la convicción y ahí Pedro decía ¿qué es ser valiente? hecho la ética de la convicción ser valiente es actuar por principio la derecha actúa por interés y nosotros tenemos que actuar por principio y nosotros podemos dos cosas o podemos ganarlo todo o podemos perderlo todo la libertad el trabajo o la propia vida pero esa batalla la tenemos que dar y es la ética y por último y termino nunca avergonzarse para lo que va a venir en nuestro lenguaje de que creemos en el socialismo y esto significa que tenemos un proyecto político claro como alternativa al sistema capitalista que es el que actualmente como dice nuestro dema de la campaña de precariedad nos está jodiendo la vida nunca nunca coger un complejo por decir que nuestra alternativa es el socialismo porque los ataques mediáticos van a venir y como diría Gabriel Salazar una frase por todo para intentar centrar la estrategia con el poder local para cambiar la realidad no es necesario empezar tomando por asalto las grandes estructuras nacionales o mundiales sino las bases locales de esas estructuras aquellas que están instaladas en nuestro propio territorio valle barrio caleta si comenzamos a controlar o administrar de modo creciente las bases locales de las grandes estructuras en que se van a sostener esas grandes estructuras eso es lo importante ahora mismo del poder local tener claro cual es el objetivo ser capaces ser capaces de diferenciar claramente el objetivo de la construcción de poder popular poder local ocupación de ayuntamiento y verlo visualizando también que somos capaces de hacerlo pero a nivel de estado y esa manera nos permitirá mucho más claramente tomar el poder porque una vez que tomemos el gobierno todavía después hay que tomar el poder y eso lo tendrán que hacer incluso a lo mejor otras u otras centrémonos no pues ahí lo tengo este edificio cierra sus puertas pero sí ahí está la mesa una pregunta que tenéis muchas gracias muchas gracias Gracias.